Becerril Cesar fue el municipio que visitó la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con el objetivo de reunirse con las autoridades académicas y administrativas logrando establecer los primeros lazos de amistad que permitirán la realización de importantes convenios. Gracias a la invitación del señor Juan Jurado, jefe núcleo de aquí del municipio, delegado de la Alcaldía Municipal nos invitó y hemos venido con todas las directivas académicas de la universidad a ofertar lo que la universidad tiene para los estudiantes de Becerril hemos creado unos lazos de familiaridad con ellos le hemos ofertado lo que la universidad tiene para los estudiantes y hemos creado algunos lazos para hacer convenios con los ciclos propedéuticos y de parte de la Alcaldía Municipal de Becar a algunos estudiantes para que vayan a estudiar hasta la Universidad de Ocaña. Nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando, insistiendo con las diferentes administraciones municipales sobre la necesidad que tiene el municipio de capacitar a su personal tenemos una expectativa o tenemos una empresa que se llama empresa Drummond y la empresa Carbones del Caribe y otras empresas que trabajan aquí que en el sector minero de la cual Becerril tiene 70.000 hectáreas para explotación minera entonces nosotros hemos visto que hay la necesidad de preparar a su gente como mano de obra calificada no esperar que nos traigan de otras regiones como nos está sucediendo ahorita al iniciar esta etapa de explotación entonces vimos la necesidad de que el municipio debe tomar la iniciativa de preparar a su personal y preparar a su gente en todos los aspectos, sea en cualquier carrera pero hay que prepararlos para afrontar lo que nos viene que es la explotación minera y otras explotaciones como petróleo y otras situaciones. Es una propuesta bien interesante que le vamos a hacer a nuestra comunidad estudiantil a estos jóvenes que hoy se gradúan y presentarles esa gran oportunidad para que mañana sean unas personas de bien nuestras, profesionales que necesitamos de nuestro municipio para el bienestar social de cada uno de los habitantes de Becerril. Estamos hoy aquí escuchando de parte de la universidad, vamos a hacer inicialmente una carta de intención analizar bien el tema con toda la parte de educación, con el EFE Núcleo, con unos directores para tomar la mejor decisión y de acuerdo a estos perfiles cuál es lo que más la demanda exige qué es lo que quiere para enrumbarlo y hacerles una propuesta también de alternativas en materia de la tecnología entonces vamos a mirar ese punto y va a ver si iniciamos el próximo año 2013 brindándole los espacios y las oportunidades a estos alumnos que están hoy terminando un peldaño y continúan con otro peldaño en la vida profesional. Esto ha sido un triunfo, una ganancia para el municipio de Becerril que tenga el interés sobre todo como lo tiene la universidad de venir y darnos el apoyo a nivel superior, de educación superior. Es muy importante que la universidad haya hecho presencia en estos lugares pues aquí se ve una gran necesidad de los estudiantes, pues muchos desean y aspiran llegar a una educación superior y pues se les dificulta debido a que no hay mucha presencia universitaria entonces esto es de gran importancia realmente porque así nos capacita, nos ayuda, nos orienta a ver cómo podemos acceder a una educación superior que es lo que nos ayuda a organizar nuestra vida futuramente. Me pareció muy buena porque tenemos la oportunidad de estudiar, de ser profesionales gracias a Dios tenemos esta oportunidad y hay que aprovecharla. Nos motiva a fijarnos un futuro de estudiar una carrera que nos va a representar a nosotros y ahí me complace estudiar allá en Ocaña. Me parece muy bueno ya que acá en Becerril tenemos pocas opciones para que nuestros hijos se superen y lleguen a, o sea me parece sobre todo la cuestión económica muy buena, o sea todo me parece bueno, las carreras y es una buena opción para Becerril que tuvieran en cuenta o sea nuestro alcalde que se ponga la mano en el corazón y nos ayude con nuestros hijos ya que no tenemos los recursos suficientes, por eso la mayoría de los alumnos aquí, de los niños que salen quieren hacer una carrera superior y no pueden porque no tienen los medios suficientes.